Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Hola, mi nombre es Alejandra Chavarría Montero, vivo en Curubandé. Mi emprendimiento es la Ventanita Repostera, es basado en repostería y queques decorados. La afectación respecto al COVID fue el alza de los precios de los insumos, de la canasta básica y la baja de turismo, ya que mi emprendimiento se basa también en turismo. El gobierno nos debería ayudar un poquito más en publicidad, en fortalecer un poquito más el turismo y también en... creo que en darle más publicidad a nuestros negocios, a los pequeños. Y también no alzar tanto o tal vez no darnos más impuestos de lo que ya tenemos. Porque todo, o sea, al subir los impuestos, de ahí nos sube todo a nosotros, es demasiado caro. Y la gente también acá, digamos un ejemplo, te suben la harina y todo, entonces yo no le puedo estar subiendo los pasteles cada semana, pero a mí sí me las suben cada semana o cada mes. Los guías de los hoteles no tenían trabajo, entonces ellos también pasan comprándome en las mañanas y al no tener trabajo no podían comprar. No se veía ningún carro, o sea, era algo triste, pero gracias a Dios se fue recuperando y ya podemos decir que se ha ido recuperando el turismo poco a poco, no como uno tiene la expectativa o como está acostumbrado, ¿verdad? Pero ahí vamos, que no nos dé más impuestos, que tratar de no más impuestos es demasiado difícil, sostener un negocio no es fácil, pero gracias a Dios ahí vamos adelante y no más impuestos ya, ya basta con tanto impuesto. Al menos a mí, mi esposo gracias a Dios ha tenido su trabajo, pero hay familias que he podido ver que no, o sea, que no dejaron de contratarlos y tal vez eran clientes míos, entonces también afecta, aunque uno diga, no, ¿qué te va a afectar? Claro que afecta, entonces por ahí. Yo pediría educación, la educación ha estado malísima y me gustaría tener una mejor educación para ellos. Ellos no han tenido clases, mejor dicho, en dos años, y los niños necesitan educación, necesitan estudiar. Gracias. 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 Gracias.